Hola buenas tardes, les presento el vientecito del sur que se dejó venir ahorita en los momentos empezó, llovió y se viene este vientecito es nomás que bonito, que rico, cual calor, cual calor en verano, ayuno aquí estamos en el balcón de repente se dejó venir esta racha de viento es un nublado ya se controló el viento, se controló, era una rachita miren las lanchas turísticas ahí viene el viento qué bonito paisaje, qué bonito paisaje salud palchoqui y toba es un niño con una peluca es algo normal aquí en Islesia quién sabe quién será me hacía cuenta de que estamos grabando jajaja andan asegurando, la gente anda asegurando los tinacos por la lluvia si se deja venir el viento que no se va a hacer no los huele, salud para el super, se super, ahí pueden observar las nubes que tan rápido viajan, ahí se pueden marcar con el cable de la luz, como van viajando las nubes, ahí en el poste se nota, está fuerte el viento ahorita, lo que podemos ver aquí es el balcón, ahí está el balcón, ahí está el balcón, 28, 29 y 30, así les dejo esas tomas, para disfruten del clima de Isla de Cedro como está ahorita, de su amigo Iván Versátil, saludo ahí para todos, está muy bonito ahorita el día, estamos pendientes para el próximo videito, vídeo,